Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos de nuevo a Crónicas de la Agüera. Yo soy la Agüera, me llamo Char. Bienvenidos. Si están nuevos aquí, yo soy Crónicas de la Agüera. Yo grabo aquí mi vida en México. Soy de Inglaterra, pero ya llevo cuatro años de México. Hoy estamos haciendo algo muy padre. A ver si pueden adivinar dónde estamos. Bueno, ya va a salir el título, ¿verdad? Pero estamos en Valkirico para pasar el día. Vamos a ir a comer, a ver las tiendas. No conocemos, entonces a grabar todo para ustedes, a disfrutar. Hoy es un jueves. Entonces yo creo que ahorita acabamos de llegar, literal. Vamos a ir a comer, a ver el juego de Brasil, porque están jugando ahorita. Y a ver qué tal. Lo padre es que como ya es casi Navidad, hay hornos de Navidad. Está hermoso. Primeras opiniones, hermoso. Hermoso, 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 la amo. Entonces sí, voy a grabar todo. Espero que les disfruten. Suscríbanse, pon tu like y vámonos. Estamos buscando la plaza principal. Se pierde bien fácil. Eso sí. A ver qué tan grande está, no sabemos. Hay muchas tienditas, cremeros y opiniones. Hermoso. Ok, ya encontramos. ¿Creemos? Pensamos la plaza principal. Sí se ve. Ahí hace mucho sol. Lo bueno es que venimos hoy es jueves, entonces no hay mucha gente porque no es fin de semana. Entonces, pues está bien. Y yo creo que ahorita vamos a comer y vamos a encontrar en un mundo perfecto un restaurante que tiene un tele porque queremos ver el juego de fútbol para jugar Brasil. Perdón, eso no era la plaza principal. Estamos perdidos. Pero ya vimos, mira, esas cositas, mapas, QRs. Está padre porque pues sí se pierde bien fácil. Entonces eso está bien. A ver dónde vamos a comer. Vamos a anotar los números de las casas. Están construyendo muchas casas. Y pues nos interesa ver cuánto cuestan. Una casita en Valkirico, está bien. Pero pues no está muy cerca de la ciudad. Esa es la cosa. Tardamos como casi dos horas. Una hora y media, algo así. Entonces no está muy cerca. Esa es lo malo, pero... Pero puso fin de semana. Sí, fin de semana. Los padres, como ya es casi diciembre, pusieron todos los adornos de Navidad. Mira. Bueno, ahí sigue Halloween y Navidad. Qué bonito. Ok, ahora sí encontramos la plaza principal. Están poniendo el árbol de Navidad. Aquí están todos los restaurantes. Qué bonito. Vamos a comer aquí. Ahí está el juego. Comida española. Se ponen un poquito de que la quiten. Mira, ya estamos. Yo tengo mi vino blanco. Él tiene su cerveza. Y aquí está la tele. Con el fútbol. Sí, estamos muy felices, David. Ya pedimos... Te voy a voltear la cámara. Pedimos de entrada pulpo. Y... Un filete. De vez para compartir. Y jugué de papa gratinado. La cifra oficial que se dio. Bueno, ya le robó de listo el balón. Y vean la velocidad y la vida. Ya llegó la entrada, cerré. Buenísimo. Disculpo, papa. No sé qué más. Pero un... Podríamos estar en Europa, la verdad. ¿Estás listo? Italia, España, donde quieras. Qué rico se ve. Uy, se emocionó el fútbol. Ya llegó la carne. Papá gratinada. Vegetales, ¿qué necesitan? Un cuchillo que corte. Le va acumulando la tensión, la tensión, como en una... Como en una olla de depresión. Como en una olla de depresión. Como en una olla de depresión. Y como no pueden avanzar ni sorprender, pues mejor. Recomienzan su ataque con Evanya. Ese es el jugador más alto de todo el torneo. Dos metros, dos centímetros. ¿Aprima? Dos metros, dos centímetros. Estatura de basquetbolista. Así es. El valor lo tiene Serbia. ¿Vegetal? 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 Sabe a ajo. ¿Vegetal? 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 Nos quedamos a ver el juego. Por eso nos tardamos. Pero comimos en el mesón de los reyes. Estaba muy rico, ¿eh? muy muy recomendable. Comimos el filete, pulpo, yo tomé una copa de vino bien rico, todo muy muy bien. Ahí es comida española si quieren eso, pero también hay residentes de italiano, francés, pero a nosotros nos antojó español, entonces ahí fuimos. Y ya salimos, vimos el fútbol, ya tenemos los tomados llenos, entonces ya estamos listos para ver todo. Hay muchas tienditas y yo estoy haciendo mis compras para navidad, entonces a ver, mira, eso es como muebles, ¿no? Sí. Ay, qué padre. Muebles. Mira, ellos también lo están construyendo. Aquí hay moda, ahí sí quiero entrar. A ver las ropas. Piedra, va a tener viga. Muy bonito de hecho. Esta lo tienes muy bonito. Sí. Muy bonito. Lleva el baño. Sí, es cierto. Mi pieza. Ay, sí, está bien padre. Ya haces el estilo. Sí. Ok, ya es mucho más tarde. Nos distraguimos mucho porque fuimos a checar todo lo de las casas en venta y las cepas en venta aquí. Y nos estaba explicando todo. Y pasamos, mientras estamos viendo las cepas, ¿por dónde era? Ay, no sé. ¿Para acá? Para acá. Y vimos una tienda de gelato. Yo quiero un helado, entonces lo vamos a intentar a encontrar. ¿Aquí? Sí. Sí. Sí, aquí con los árboles. Bueno, este restaurante se ve bien rico. Es de Argentina. Y aquí es el lugar de gelato. Mira, ya lo encontramos. Aquí van a construir ya pas tres millones. Como si gustan. Y que son llenas todas las que tienen. A ver si aparece Italia. Hola. ¿Se va a ver el gol? ¿Se va a ver el gol? 140. Pedimos de mandarín y mango. Qué rico. Vamos a probar el helado. Ese es el mango. Qué rico. Que sí hace color, ¿eh? No, está fresco. El sol, sí. Qué rico. Miren, también hay un estudiante japonés. Qué padre. Tiendita de gorra. Todos llevan una gorrita. Yo no llevé la mía. A ver, hay que entrar aquí. Ay, qué bonitos. Me encanta ese tipo de cosas. Ay, qué sonido. Ándale, muera. Todos llevan este tipo de gorra. A ver este. Lo pruebo. No se ve bien, ¿verdad? Ay, no se enfocó la cámara. Ay, mis lentes. Ay, no, ya es un desafredido. Ay, no, ya está. Qué pena. Fíjate que hay muchas tienditas de mezcal, pero no de tequila, casi. Y nosotros somos más fans del tequila, la verdad. Esa es otra plaza. ¿Podría estar aquí todo el día? Ay, sí, no. Fácil. Yo sí me quedo el fin, ¿eh? No. Pruebo acá del restaurante. Tomando. Mira el sol, qué bonito atrás. Esa es otra plaza. Aquí es como más comercial. Mira, ahí McCarty's. El polvo, el andrés sí nos gusta. Pero pues no para aquí, ¿verdad? Mira. ¿Qué? Ah, qué padre. Es que estamos buscando un vaso así, de vidrio de la Copa Mundial. Está bien padre. Mi mamá los encontró en Inglaterra, pero aquí no los hemos visto. ¿Ustedes saben dónde los podemos encontrar? Porque sí queremos comprar como un acuerdo de... en la Copa Mundial. Mira qué bonito. El sol ya está bien fuerte. Pero la verdad sí se siente como España o Italia. Yo dije, cuando estábamos viendo las casas, parece Venecia. Mucho. Y hoy es un jueves entre semana. Mucha, 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 mucha gente. Entonces me imagino que los fines se llenan así. La verdad es que todas las cosas en la tienda están muy bonitas. Como muy atracionales. Él está aquí terminando el helado. Se escuchó el... Está bueno, pero muy dulce. Sí, pero sí, está rico. Y mire, ya tú... ¿Cómo se llaman ustedes ustedes? Nochebuenas. Nochebuenas, así es. Como la cerveza. Aquí está bien bonito también. Marecitos. Marecitos. Salud. Sí. Yo creo que en la noche se han de poner bien bonito porque tienen como fogateros en las calles. Yo creo que por acá es donde encontrar los restaurantes buenos. Mira, estas callesitas. Ah, de café. Hoy sí me gustaría un cafecito, ¿eh? Para la casa? Para el camino? Escape rooms. Escape rooms. Sí vimos ese en YouTube, ¿verdad? Dicen que son buenos. Pero con dos personas no. Sí, pero pues tú no tienen la paciencia. Pero yo estoy ahí como un pendejo. O sea, tratando de... No, es que a mí no me gusta este tipo de... A mí me da miedo. Sí, exacto. Yo ahí... Yo me entro en pánico. Tratando de resolver el misterio. No, en grupo de como seis personas sí estará bien, pero menos no. Ah, esta es la famosa. No hemos comprado la... ¿Qué es esta o sí? Ay, sí está bien bonita. No, no me... No, no creo que es esa. ¿Qué dice ahí? Licayo. La pueden comprar motos, mira. La camisa de México. Ya tenemos. Aquí ya venimos, ¿verdad? Sí. Aquí. Ah, quería entrar a esa tienda. ¿Qué es? Como productos. Sí y no. Entonces, ¿para dónde? Bueno. Vamos a comprar un cafecito para el caminada. Entonces, ¿quiere algo? No, no. ¿Te enseñaste a los bebés? No. Ya tengo mi cafecito para el camino a casa. ¿Qué hora son? Como las cinco. Ya empezó a oscurecer. Entonces, ya nos vamos a ir, yo creo. Pero vamos a regresar, sí o sí. Porque, ¿sabes qué? Quiero llevar aquí mis papás. Mi mamá le encantaría. Cuando vivimos en Guadalajara, las llevamos a Chapala. Y dijo, no, yo aquí voy a comprar mi casa cuando jubilo. ¿Así se dice? Cuando me jubile. Cuando me jubile. Entonces, si la llevo aquí también va a decir, no, aquí quiero comprar mi casita. Entonces, sí, vamos a regresar. Y cuando nos estaba enseñando las casas y las depas, nos enseñó unas que ya están amuebladas y todo. Y está bien, bien bonito, con tina y todo. Creo que sí grabé un poquito en secreto. Entonces, lo pongo. Ahí, yo si me quedo, sigo así. Está hermoso, la verdad. Y la comida, muy bueno todo. A ver este cabecito. ¿Qué tal? A ver. Pero si te emborachas, te puedes. Facilísimo, ¿verdad? Sí, bueno. Acá es la cosa famosa. Se me olvidó, ¿cómo se llama? La fuente famosa. Pero pues no está prendido, ¿verdad? Está apagado, pero sí. Y aquí está esto. Y esto, obviamente, que está bien bonito, pero ha estado vacío todo el día. Entonces, ¿quién sabe qué tal? Y aquí es el venta coches. Entonces, ¿qué sería divertido? Vimos hasta adultos en ellos. Para allá, ¿verdad? Para allá. Para allá. Ok, amigos, ya estamos en el coche. Pasamos todo el día aquí en Valkirico. Hermoso. Hermoso. 100% regreso. Estaba bien padre. Todo el servicio súper bien. La comida rica. Mucho que ver. Bien padre. Y dicen que hay eventos y cosas así que hacen los fines. Entonces, 100% recomendamos, ¿verdad? Súper. ¿Tú conociste? No, no había venido. No. Yo no sabía ni que Tlaxcala existía. Y así existe. Y ahí dice Tlaxcala. Sí existe. Pero sí, muy bien. Espero que disfrutaran el video. Nosotros disfrutamos mucho el día. Y, ¿sabes qué? Vienen videos muy padres estas semanas. A lo mejor dos videos de la semana porque tengo mucho que grabar. Ahorita estoy de vacaciones de mi trabajo por Thanksgiving porque trabajo de una empresa de los Estados Unidos. Entonces, ando con mucho tiempo. Entonces, voy a grabar muchos por ustedes. ¿Tienes cinco pesos para el... ¿Viene, viene? Sí, creo que... Perdón, perdón, ¿eh? Pero... Ah, no, sí. Ya saben que las mujeres siempre son las del cambio. Ándale. Sí. Sí, sí, tengo. Bien, compa. Muchas gracias, ¿eh? Cuídate. Hasta luego. Hasta luego. Listo. Ok, espero que disfrutaran el video. Pon tu like, suscríbete y no sé si no haces su sitio. Muchas gracias por verlo. Los quiero mucho y nos vemos muy pronto. Adiós. Bye.